Uno, dos, tres Esto es La Contra Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo sueldo y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo, ser que siempre fui Y ya no quiero ser Me pule cada vez que yo me acuerdo de tus besos Me pule porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso El día en que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Esto es La Contra Yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos Un extraño Esto si va a hacerme daño Cuando sea otro y que te encante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que pasará a ser tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento El primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Sin ti